Buenas tardes, a estas horas los Reyes preparan su viaje a Lisboa para asistir al triunfo de un equipo español en la Champions. La última estación de una semana especialmente volvió a pedir esta semana en Cataluña respeto a la Constitución y sus valores en una visita que se ha interpretado como un esfuerzo más del monarca por tender puentes. Su recibimiento, incluido el del presidente Mas, confirman la cordialidad de las relaciones y la normalidad institucional. En España, el País Vasco, Don Juan Carlos, visitó el martes las renovadas instalaciones de la Mercedes-Benz en Vitoria, una nueva muestra del apoyo a la industria automovilística, la que más empleo genera en España. Con la industria en Euskadi, el príncipe, con empresarios en Bilbao y Sevilla. En la capital de Vizcainado, Felipe abogó por un sistema productivo y económico al servicio de las personas que integre a jóvenes y desempleados de larga duración. Volvió de Arabia Saudí con sus objetivos cumplidos, consolidar las relaciones estratégicas bilaterales y estrechar la colaboración empresarial de cara a las multimillonarias inversiones saudíes pendientes de adjudicar. En las horas, los Reyes vuelven a coger el avión destino a Lisboa, a la final de la Champions, un acontecimiento que va más allá de lo deportivo, que tiene mucho de marca España. Será un equipo español quien levante la copa. Y habló el miércoles de la Constitución en Barcelona y el jueves en Madrid. Lo hizo en la audiencia al presidente del Tribunal Constitucional, que le entregó la memoria anual de actividades del alto tribunal. En el caso nos hacienda remitido al juez un nuevo informe en el que reitera que Urdán Garín no solo cometió delito fiscal en sus declaraciones de renta de 2007 y 2008, también ideó el plan para defraudar. En el reinado de Juan Carlos I recordamos la visita en mayo del 85 de los Reyes a Cataluña. El monarca pidió entonces al Parlamento leyes que buscaran el entendimiento plural para superar la angustia y amenaza de las divisiones en España. Salda cumple 50 años. Su padre y creador ha sido premiado con el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado ha valorado su lúcido mensaje universal y contestatario. Jueves, los príncipes cumplieron 10 años de casados, 10 años de intensa actividad institucional que celebraron estrenándose en Twitter con foto familiar y visitando la exposición del Greco en Toledo. 10 años de matrimonio y de convivencia en común que ha dado sus frutos. El más importante el nacimiento de dos hijas, Leonor y Sofía, que refuerzan la línea sucesoria. Nos vamos hasta el sábado que viene felicitando a los príncipes de Asturias por su aniversario. Feliz fin de semana.